En esta mesa Ramón, Loreto, Chando, Mar Vidal y Paco Maruanda. Os voy a pedir un titular sobre la situación desconcertante que estamos viviendo en Madrid, según la cual, con los mismos datos, aparentemente, Sanidad propone una cosa y el gobierno de la Comunidad de Madrid otra. Paco. Bueno, a mí me parece un grave error que después del espectáculo a lo Politburo que montaron el presidente y la presidenta, ¿no? Con todo aquella despliegue de banderas que era flipante, vamos, parecía que fuera Naciones Unidas, ¿no? No faltaban más banderas, ¿no? Pues que sean incapaces de entenderse, que el portavoz consensuado por los dos haya dimitido y yo creo que aquí el lío sanitario es enorme, el lío económico va a ser espectacular y si finalmente se produce la intervención de la Comunidad, con lo que llaman el 155 el martes y tal, pues el gobierno ya rompe todo tipo de relaciones con la oposición y va a ser una situación de confrontación muy dura. Loreto. Pues yo sinceramente lo que pedir. Puede ser mal económicamente cerrar 15 días, pero mucho peor será si los datos continúan siendo peores y nos tenemos que ir a un mes o un mes y medio de confinamiento. Ramón, Marc. Bueno, yo creo que son las consecuencias de un experimento político fallido de oposición al gobierno que se va a pagar con la salud de los ciudadanos. Marc, pareces tú el director del periódico, Ramón, que me das un titular como Dios manda. Es que el titular no vuela. La verdad es que sí. Me has pedido un titular, ¿no? Va a ser difícil mejorarlo. El titular, ¿eh?